Se acabaron los juegos indie, repito, se acabaron los juegos indie. Si es amigos, los desarrolladores de juegos indie y no tan indie, están poniendo el grito en el cielo por los cambios que está haciendo Unity. Y si te preguntas qué es Unity, es un motor en donde corren la mayoría de los juegos de celular e indies. Algunos de los juegos que están hechos en Unity son Genshin Impact, Honkai Star Rail, Pokémon Brillante y Diamante. Así es, Pokémon, el de Switch, Amogus, Fall Guys. Y no dudo que alguno de tus juegos favoritos esté hecho con él, porque Unity es básicamente en sus inicios el motor que ayudaba a todos esos que tenían un sueño de desarrollar un videojuego, a hacerlo realidad y mandarlo al público masivamente por un módico costo. Y tengo entendido, y no sé si desde el principio, pero te cobran una comisión por cada juego que se venda. Y todos estaban de acuerdo porque era una herramienta relativamente sencilla de usar y económica. Eso sí, para usar Unity tenías que pagar una membresía. Ya han aumentado los costos de forma paulativa, pero desde hace unos años la gente no está tan contenta con cómo ha llevado las cosas Unity. Desde que, curiosamente, ¿no? Todo empezó cuando metieron al ex-CEO de EA, esa EA, como CEO de Unity. ¿Qué podría pasar si metes al CEO encargado de todas las maneras más agresivas de monetizar videojuegos a liderar el motor número uno de desarrollo de videojuegos indie? Así es, como todo el mundo sospechaba, se empezó a ir a la basura. Y esto obviamente empezó a leerle mal a la comunidad de desarrolladores porque es como... Esto no va a terminar bien. Esto no va a terminar bien. Y justamente el año pasado, cuando le hicieron una clase de entrevista, el propio CEO criticó a los desarrolladores por no encontrar formas o maneras de monetizar más rápidamente y más seguidamente a sus consumidores. Y no estoy bromeando ni tantito, ¿eh? Él dijo, los creativos son las personas más bellas, puras y brillantes, pero también son los pendejos más grandes. Obviamente que si tú no le estás cobrando constantemente a tus clientes, ellos no están ganando una parte de eso. Y eso no es bueno para los negocios. Ah, esto lo dijo días después de despedir a cientos de personas. Que el negocio estaba yendo muy mal, ¿no? Estaba muy mal el negocio. A pesar de haber recibido 5.500 millones de dólares en acciones. Imagínate qué tan jodida está la industria. Que los güeyes encargados de los motores para que la gente haga videojuegos están más mortificados en cómo sacarle dinero a esos propios desarrolladores que en sí hacer una herramienta para que todo el mundo pueda programar. Nah, sería mucho pedir. Ah, y también justo esos días anunciaron la fusión con una empresa que era conocida única y exclusivamente por tener un programa que tenía malware. Increíble. ¿Qué será lo que ha estado aportando de esa empresa? Pero se dieron unas vacaciones. Dijeron, ok, ok, ok. Ya ofendimos demasiado a los propios programadores, a nuestros clientes. Vamos a darles un descanso. Y ni cortos ni perezosos, un año después han anunciado que van a cobrar 20 centavos de dólar por cada descarga que tu juego tenga. ¿Se acuerdan del Craft Game? Bueno, pues ese youtuber que hizo ese juego que se hizo súper viral pues hizo unas cuentas y es demasiado cagado esto. Ah, mierda, supongo que le debo a Unity 5 millones 600 mil dólares. ¿Alguien tiene algo de cambio? Y justamente demuestra los dos juegos que ha sacado de forma gratuita. Uno que tuvo 12 millones de descargas y el otro tuvo 16 millones de descargas. Y entre los dos, por 20 centavos, le debe a Unity 5 millones 600 mil. Ah, eso sí, para salvo de todos va a comenzar en enero. En enero se va a acabar el gaming. Y ojo, estamos hablando de un juego gratuito. Y ojo que 20 centavos a lo mejor no son mucho en adquisición de nuevos clientes. Pero el negocio de los videojuegos en específico del mobile son en base a anuncios. Y sabemos que es demasiado enfadoso, demasiado castroso el estar viendo anuncios cada 3 segundos. Pero aún así con toda la cantidad de anuncios que ves de un solo juego yo creo que no te completas ni siquiera 5 centavos. Es un negocio de volumen, como que no dan las cuentas. Ah, sí, y esto obviamente todavía pagando tu suscripción y pagando el porcentaje si llegas a vender uno de estos. Y también un porcentaje si tu juego es una clase de membresía. Que bueno, esos son menos, pero también existen. Y lo más culero es que existía el Unity Base y el Unity Plus. Y el Plus obviamente te ayudaba a que bajara el precio de comisión entre cada venta de cada juego. Pues decidieron también borrar ese nivel. Ya no existe el Plus. Pero metieron el Pro. Entonces la anualidad del Unity Plus costaba 960 dólares. Pero como dijeron, nos estamos pasando de buenos. Vamos a quitar el Plus y vamos a agregar el Pro. Que ahora cuesta el cuátruple de pasar de pagar 960 a pagar 4050. ¿Por qué? Porque pues chinga tu madre. Y es una anualidad. Ahora, si fuera gratis y te cobraban comisiones, pues estaría excelente. Pero no, sería mucho pedir. Ahora, esto agrega las comisiones nuevas de Unity. De la plataforma donde estés. En App Store es del 30%. Agregale las comisiones de, no sé, Bici y Mastercard. O sea, agregale las comisiones de, neta güey, van a terminar perdiendo dinero por algunos desarrolladores porque bajes tu juego. Y han salido varias compañías como los creadores de Among Us que dicen que usan Unity. Si tú vendes tu juego a 3 dólares vas a terminar ganando nada. Ok, estamos hablando de juegos que su modelo es venderte la licencia y listo, ¿no? Pero todos los demás que no se pueden permitir el lujo de cobrarte porque cuando fue la última vez que compraste un juego completo en tu teléfono. Tienen que pagar una comisión de 20 centavos si a ti se te ocurre descargar el juego, ¿eh? Ya si te gustó y lo desinstalaste, ese es otro tema. Todavía lo más alarmante es que anunciaron así como de, no, no es única. Es cada vez que alguien descargue el juego. Y deja tú, y que de alguna manera iban a conseguir saber si algún juego era descargado de manera pirata, también tenías que pagar eso. Y toda la gente así como de, entonces, si no me gusta alguna compañía o algún juego puedo descargarlo ilimitadamente y hacer que esa compañía quiebre, ¿verdad? Luego todo el mundo empezó a levantar al torches obviamente porque es como de, ¿qué, qué, 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 qué estás hablando, güey? Esto es la cosa más descabellada, aparte del PlayStation Plus. Y Unity dijo, no, no, espérate, espérate, corregimos, corregimos, no, 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 no. No, nomás 20 centavos una vez, ¿no? O sea, registrar por usuario y ya nomás una vez, ¿no? Vas a pasar de perder millones de dólares a quedarte en ceros. Pero, nomás una vez, nomás, ¿ves qué buenos somos? Ahora, ¿quién sabe si lo cumplan? Porque esto es un claro conflicto de intereses. Si no te están cobrando por cada vez que alguien lo descargue, están perdiendo dinero, se están disparando en el pie. Bueno, a pesar de haberse disparado ya en el pie varias veces este último año porque hijos de la chingada están haciendo todo lo posible para que la gente los odie y dejen de utilizarlos. Pero aún así la gente así como de, a ver, espérate, cabrón, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te voy a pagar 20 centavos por cada descarga? O sea, no mames, güey, los juegos ahorita no son como antes, yo no estoy ganando dinero, yo no estoy ganando dinero. Tengo que hacer que lo descarguen a base de anuncios en los propios juegos para ver si se quedan, para meterles anuncios y así apenas voy a saber si puedo tener dinero. Pues no es mi problema. Ahora, para que sea una diferencia un poco de los competidores, las opciones que hay, que pueden ser más complejas y a lo mejor no tan amigables o no tan optimizadas para otras plataformas fuera de PCs o consolas. Pero Unreal Engine aprovechó para decir esto. Solo tenemos éxito cuando tú tienes éxito. Nuestro modelo de regalías del 5% solo entra en vigor después de su primer millón de dólares en ingresos brutos, lo que significa que si gana un millón, un dólar, nos debe 5 centavos. Y esto es por título. Además, los ingresos generados por Epic Game Store se excluirán de esa regalía del 5%. Sí, una diferencia un poco abismal. Y no sé qué estaba pensando el pendejazo del CEO de Unity, que era para el público en general. Es un producto de nicho, es una herramienta, véndele y ya. ¿Qué te crees? ¿Adobe o qué? Y deja tú, no solamente son los desarrolladores, también son los publishers. Y si te haces mala fama con un publisher, eh, malas noticias. Y Devolver Digital dice, definitivamente incluye qué motor estás usando en el pitch del juego. Es información importante. También han salido estudios que han estado burlándose, o bueno, no sé si están en serio, como el juego de Cult of the Lamp, que dice, compra Cult of the Lamp ahora porque lo eliminaremos el primero de enero. Porque lo más cabrón es que esto no aplica para juegos que salen el primero de enero. Es retroactivo. Si tú después del primero de enero tienes ventas, ahí, ahí entra. Y no estoy tan informado en juegos como Genshin Impact, o sea, imagínate esas cosas, güey, que son gachapones que ingresan millones y millones de dólares. Obviamente son los culpables, o bueno, no los culpables, pero sí los responsables de que Unity dijera, Eh, 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 mochate, mochate. Quién sabe si después de la primera descarga también llegan a cobrar por microtransacciones dentro de los juegos. Y la cereza sobre el pastel fue así, así, güey, de cínico, de descarado, de sinvergüenza. El hijo de su puta madre, del CEO, que antes era de EA, que ahora es de Unity, hace unos días compró 37,500 acciones de Unity por 1.4 millones de dólares. O sea, hizo insider trading, porque sabía que obviamente el precio de las acciones de la empresa iban a bajar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Tú crees que este CEO está haciendo lo mejor tanto para su empresa o para sus clientes? Agarra la bolsa y corre. Pero bueno, definitivamente esto es peligroso porque, como siempre, termina pagando los platos rotos el consumidor, de alguna u otra manera. Así que si estabas harto de los anuncios en los juegos móviles, agárrate, porque se vienen muchísimos, muchísimos más. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo fui el Gabo Bravo, nos vemos en la siguiente. Sobres. Sobres. Sobres.